... Yo hace, cuando empecé, que esto fue en el 92, yo creo... ...no me hacían falta gafas para leer. Entonces vosotras dos, yo os saludo. Niña, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Muy bien. Muy bien, mi vida, la habréis pasado fenomenal. Seguro vais divinamente vestida, no se puede aguantar. Muchas gracias, muchas gracias a ver tú. Y ahora vamos a llamar... Espérate, ¿tú quieres saber cómo se llama ella? Sí, mira, Bertín, yo me llamo Natalie y soy reponedora de sex shop... ...que es como manipuladora de alimentos mercadona, pero manipulo otras cosas en los sex shop. ¿Manipula a los extintores? Y otras cosas varias. Y estoy buscando a un hombre que sea sencillo, que le gusten las cosas pequeñas. Un pequeño anillo, un pequeño diamante, un pequeño apartamento, eso... ...y que se parezca a mí el novio, que todavía me acuerdo del paquito. Te mando un beso. Preséntate tú, guapa. ¿Y tú quién eres? Yo soy evita, yo trabajo en un laboratorio de investigación genética, ¿sabes? Se te nota, en la cara. ¿Ah, sí? ¿Sí, sí? Sí, sí. A mí me gusta... ¿Y haces experimentos? Sí, sí. No, no, es por saber, oye. He sacado una... Sí. Tiene que hacer manipulación de lo que sea, digo, oye, a lo mejor... No, 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 yo no manipulo, yo experimento. Ah, experimentar, eso. No, 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 no. Sí, ya lo están. ¡Ah, mira! Ahí vienen. Anda, que vaya, que lo que nos han traído, evita, hija. Había más gente en España. ¿Qué pasa, Chaolin? Bueno, a lo mejor le gustan las pequeñas cosas, no te quejes. Sí, bueno, en aquel momento eran mujeres a un lado, hombres a otro. Ya, es que esto es... Pero en este caso, bueno, Manolo, déjame que te llames Manolo. No, hombre, es que esto es un contacto, contacto Golden Edition 2020. ¿Dos 20? Las muchachas también buscamos muchachas. Vale. Bueno, bueno, yo no... Yo busco mujeres. Tú, tú, eso. Yo me llamo David, mi nombre es David, soy vigilante en una granja de cerdo, y mi sueño desde muy pequeño siempre ha sido tener mi propia marca de embutido. Qué romano, qué bonito. Es una marca de embutido. Sí, sí. En Navidad ya está surtido. Claro, claro. Embutido David Navarro, ¿no? Exactamente, sí, señor. Vale. Chacina David, chacina David. ¿Y Manolo, cómo se llama? Yo vengo buscando casi casi lo que encarte, no estoy para elegir. Es inteligente. Bueno, entonces ahora vamos a ver. Yo quiero deciros, bueno, ya han pasado, ya habéis pasado juntos el fin de semana. Sí. No sabemos quién con quién, me gustaría que nos dierais alguna pista. Por ejemplo, tu nombre era David. Qué buena memoria. ¿Quién crees tú que ha dicho de las dos? Sí. David, David, en el baño, en la bañera, hacía burbuja, jugaba con el patito, pero de lo demás nada. Pues yo creo que eso, Evita lo ha dicho. Pero eso fue una primera impresión. Pero lo has dicho tú, Evita. Sí, sí. Eso fue una primera impresión, pero la cita después fue peor, ¿eh? Qué cruel, Evita. A ver qué tú me has dado un corazón, esto no lo voy a olvidar yo. Sí, sí, no, es que este programa es así, el 2020. Ya te han dicho que esto es así. Sí, sí. Pero esto se me queda de yo. Esto es moderno, esto es moderno. Bueno, chicos, ¿y tú en qué te fijas tú en la primera cita? Yo, hombre, yo no soy nada superficial, te tengo que decir. Yo soy una persona profunda y me fijo en las manos, en los ojos, el culo, si se tercia, ¿sabes? Pero, vamos, los que encarte, ya te digo, no le hago asco a casi nada, Bertín. Bueno, y vamos a ver, vamos a ver en qué se fijaron en ti cuando te vieran estas muchachas, ¿no? Ah, vale, yo espero que... Porque han dicho, parecía que se había puesto una fregona en la cabeza. A ver. No me cuadra, ¿eh? Eso, ¿la ha tenido que decir alguna? ¿No sabes tú quién ha sido? Es un comentario que le pega mucho a Natali. Pues lo hemos dicho las dos. Lo hemos dicho las dos, porque es que el pelito que lleva, mi vida... Entonces, así que... Te vas a tener que ir a Yonguera, para que te haga un petroleado. Hay gustos para todo, te lo digo, ¿eh? Pero vamos, que el pelo lo de menos, que no pasa nada, que no te preocupes. Lo tienes muy bien, muy bien, tú tranquila. Gracias, David. Pero, mi vida, tú no te preocupes por eso, hija. No te preocupes, aquí en el programa tenemos una peluquera que es una maravilla y un peluquero también, para que tú decidas con quién quieres hacer todo. Gracias. Lo mismo me voy contigo. Te vas a poner. Yo también hago... Te veo cambiando y te veo cambiando. Hago unos rizos. Unos rizos espectaculares. Con la plancha, con la plancha. Eso, sí, sí. Bueno, yo creo que al final voy a ganar. Yo voy a poner aquí... A ver, yo voy a poner aquí... Venga, a ver, elegimos ya, ¿no? A ver con quién queremos estar. Esa tontería, pero soy capaz de llevarme el premio gordo. Bueno, aquí, entonces... Primero vosotros, David, ¿a quién vais a elegir? La mía. David, no te copies. ¡A Nathalie! ¡Oh, me siento muy a la garra! Hombre, porque sí. A Nathalie, ¿y tú a quién vas a elegir? Ay, me gustaría que me dejara para la última, Bertín, para tener la intriga. Yo no, pero tenéis que elegir vosotros y vamos a ver si coincidimos. Vale, mira, yo lo siento muchísimo, David, pero elijo a Paquito. Porque, Paquito, ¿cuál es mi cámara? Te sigo echando de menos. Paquito, por favor, vuelve a casa, que te juro que ya no lo has superado. Ni como más galletas encima de la almohada, Paquito. Ay, vuelve para mi casa. Bertín, yo creo que Paquito hizo muy bien. No te ha servido el programa para nada a ti, ¿eh? No, me voy. A la calle. ¿Ya se va? ¡Ole, David! ¡Que se vaya con Paquito! ¡Ole, que se vaya con Paquito! Con nada, ¿tú has elegido a Nathalie? Yo he elegido a Nathalie y tú a Evita. No, pero ¿te toca a ti? No, yo he elegido a Evita, porque, hombre, yo qué sé. ¿Y tú a quién has elegido? Como se ha elegido a David, te puedo ir también a tu casa, ¿eh? No, no, me puedo arrepentir, ¿eh? ¿A Bertín? ¿A Bertín? Ah, pero eso tiene que ser después, mi hermana. ¿Cómo que? ¿Pero cómo? Esto no es como así, como... Bueno, bueno, bueno. Segundo asalto. Oye, pero ¿cómo que, ¿cómo que, Bertín? Segundo asalto. Bertín, Bertín no estaba... Segundo asalto, sí. No, pero que Bertín no estaba en la lista de... No, no, pero... Pero vamos a ver, yo no estoy... Elegí, elegí, elegí. No, no, yo no estoy en la lista, pero vamos que tampoco... No, tú no estás en la lista, pero esta ha sido muy lista. Eso es. No, estoy en la lista. Vamos, que te puede ir con él. Sí. Venga, vente conmigo. Oye, pero que le voy a ver con vosotros. No importa que me acompañe. No, vente para acá. Donde comen dos, comen tres, ¿no? Bueno, amigos, pues ha sido todo. Nos vemos dentro de 20 años en la próxima edición de Contacto, Contacto, Gol Edition. Lo que no sé es por qué no me ha elegido a mí, que tiene Bertín y que no tenga yo. Joder. Ahí está. Qué recuerdo, qué recuerdo de Contacto, Contacto. Ah, muy divertido, hombre. Oye, ¿te ha pasado alguna vez lo que te ha pasado aquí que alguna de las concursantes dijese? Si yo he venido aquí no por los gañanes, sino a por ti. Alguna vez pasó. Sí, sí, bueno, bueno, curioso, curioso. Oye, vamos a cambiar de asunto, que quiero presentarte a alguien y antes te tengo que hacer una pregunta para ir entrando en faena. No sé si tú eres supersticioso o no. ¿Te crees en el horóscopo de estas cosas? No, porque trae mala suerte. Claro, ahí, o sea, no eres supersticioso porque trae mala suerte. No, no, porque trae mala suerte. ¿Pero hay alguna cosa rara que hagas que digas...? No, no soy nada supersticioso, la verdad es que no lo soy. ¿No? No.